Nos quedamos en la T. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de... Bueno, incluso tuvimos la charla aquí con Lautaro Guzmán, que tiene que volver. Y hace rato que se viene hablando de Pablo Solari. De este jugador que pertenece a la T. O que por lo menos pertenecía en su totalidad. Y que ahora comparten, entiendo, con el Colo-Colo. Lugar en donde cuentan, cuentan, que le está yendo bastante bien. Bien, por eso vamos a convocar a Aníbal Mosa. Los saludamos desde Córdoba, Argentina. Aníbal Mosa es presidente del directorio de la Sociedad Anónima Blanco y Negro. Que es justamente la concesionaria que está administrando a este extraordinario club. Tras Andino, para nosotros. Ellos nos dicen tras Andinos a nosotros. ¿Cómo le va, estimado Aníbal, desde Futbolemi con Radio Impacto? Soy Nery. Buen día. Hola Nery, ¿cómo está? Buen día. Saludos a todos por allá, por la hermosa ciudad de Córdoba. Pero muy bien, muy bien Aníbal. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por estos minutos para charlar un ratito con nosotros. Es un placer. Lo molestamos, Aníbal, por el tema de Pablo Solari. Encantado, encantado. Bueno, bueno, gracias. Para hablar un ratito de este chico Pablo Solari. Que acá, le soy sincero, Aníbal. Mucho no lo hemos podido ver. Pero hace mucho ruido. Evidentemente, le tiene que haber ido bien allí en Colo Colo para que se hable todo lo que se habla de este chico. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo. Pablo es un jugador, como saben ustedes, digo, de talleres la temporada pasada. Y vino como una promesa importante. Y partido a partido ha ido demostrando su calidad, su profesionalismo, su humildad. Es un pide mil puntos. Una persona que, la verdad, las cosas que, aparte de las condiciones futbolísticas que tiene, tiene una entrega, tiene una condición de disciplina muy interesante y muy buena para nosotros. Nosotros no lo tenemos muy bien considerado. Nada, tenemos toda la confianza de que pueda continuar con nosotros. ¿Y qué le parece? ¿Qué tan cerca o lejos puede estar la continuidad de Pablo allí en Colo Colo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es optimista? Pero, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos las mejores relaciones con la gente de talleres. Nosotros la temporada pasada negociamos un préstamo con una opción de compra del 50% del pase. Hay un contrato firmado. Ese contrato firmado nosotros lo vamos a hacer respetar. Y también entiendo que la gente de talleres también está en su interna respetando. Así que, nada, tenemos un acuerdo tomado con la gente de talleres por un X valor por el 50% del pase. O más, o más también puede ser, porque la gente nos han dicho por ahí también que les interesaría poder negociar eso. Pero tenemos una base de negociación del 50% y también tenemos un acuerdo con el jugador para que, una vez que se gatille esa opción de compra, que se gatille ahora, me parece que es el 15 de diciembre, por ahí, una cosa así, cuando terminan los campeonatos, nosotros le haremos un contrato, una extensión, un contrato nuevo a Pablo por tres años más o cuatro años más para que continúen aquí en el, en el, como se llama, en este, en esta institución que es la más grande del país, como saben ustedes. Así que, eso ya está acordado, es firmado, una cosa solamente que hay que llevarlo a cabo una vez que finalice el campeonato chileno. Perfecto. Está bien, lo escucho a usted con total seguridad. Usted me está diciendo que, eh... Ustedes van a poner ese dinero, lo van a poner sí o sí por, por Pablo Solari. Pero, por supuesto, por supuesto. Si nosotros, 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 ¿cómo se llama? Acá en Colo-Colo, es de una institución, como usted sabe, va a cumplir 100 años, es la más prestigiosa y la más grande del país, y cuando, cuando concurren a tomar algún tipo de acuerdo y firmar acuerdos, da lo mismo la administración que esté, sino que esos contratos se respetan y esos contratos se llevan a cabo, y esos contratos valen, para nosotros. Y espero que también para la gente de Talleres, que es lo que nos ha dicho, que ellos tienen la misma intención. Pero a ustedes les han llegado los rumores. ¿Cómo les ha llegado lo de que Talleres lo quiere repatriar, lo quiere traer? Acá, algunos afirman que Talleres quiere tenerlo en cancha el año que viene. ¿Esto cómo les ha llegado a ustedes? No hay ninguna posibilidad de eso. No hay ninguna posibilidad. Si Talleres quiere repatriarlo, va a tener que entrar en una negociación con Colo-Colo y ver de qué manera rezarse a Colo-Colo por el contrato que tiene firmado. Así que yo, eso la verdad, las cosas que lo veo bastante inviables. Hay un contrato firmado, los contratos acá en Chile nosotros los respetamos, y tenemos la mejor impresión de la gente de Talleres. La gente de Talleres ha estado hablando con nosotros estos últimos días también. Así que, nada, creo que es bueno para Talleres, creo que es bueno para Colo-Colo, y obviamente que es muy bueno para Pablo. Así que, todo lo que ocurra de aquí para adelante va a ser bueno para todos, porque ellos seguirían quedándose con un porcentaje del pase. Pablo está muy contento acá en Colo-Colo, no se quiere ir de Colo-Colo. Han estado sus padres acá en Chile. A mí me tocó, me dio, tuve la oportunidad de conocer a su papá y a su mamá. Está muy contento, está muy feliz. Toda la familia de Pablo está muy ilusionado con lo que está haciendo acá. Así que, creo que el camino que se está siguiendo es el correcto, y esperemos que sea lo mejor para todos nosotros. Así que, con la gente de Talleres tenemos la mejor relación, tenemos la mejor opinión de ellos. Eso es la realidad que tenemos hoy día. ¿Qué quiebra? ¿De qué quiebra me habla? ¿Qué quiebra de la empresa que administra hoy Colo-Colo? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Eso es falso. Eso es alguien que está levantando algún tipo de información completamente falsa. Colo-Colo es una institución, un estimado muy grande aquí en este país, y como se llama, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Hoy día Colo-Colo no tiene ningún problema con nadie, al contrario. Así que esas son, bueno, no sé de dónde salen ese tipo de informaciones, pero le puedo decir con total certeza, como mi familia es la mayor accionista de esta institución, y le puedo decir con la mayor de las certezas que eso no va a ocurrir. Sebastián Beltrán, me lo saluda. Sebastián, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿750 mil dólares es la opción que tiene que poner el equipo Colo-Colino? Mire, la verdad, las cosas que a mí no me gustaría divulgar en cifras, porque son contratos privados, pero hay una cifra similar a esa, y que está identificando por, ¿cómo se llama?, por un porcentaje de pavos. Así que nosotros tenemos, como le decía tu colega, recién tenemos un contrato firmado, y tenemos la mejor de las relaciones con la gente de talleres también. La gente de talleres está, hace pocos días sigue hablando con nuestro gerente deportivo, Daniel Morón, para buscar la mejor manera, para que ellos queden tranquilos, pero hay que partir de la base, y aquí hay un contrato firmado, y acá en Chile los contratos se respetan. ¿Ustedes lo llevaron sin cargo al jugador? No, no, nosotros nos cobraron, nos cobraron un préstamo, un préstamo por los primeros tres meses, después esos tres meses por lo que vino, si es que nosotros lo dejábamos como lo que salió ocurriendo, tuvimos que pagar otro valor por préstamo, así que nada, nosotros no nos han dado nada de gratis, y nosotros hemos acordado los valores que se han acordado y hemos ido respetando con la gente de talleres lo que se ha firmado. Tengo la mejor opinión de la gente de talleres, son gente muy seria, todo lo que se firmó y lo que se convirtió, que fue bajo la presidencia mía, lo han cumplido cabalmente, son gente muy seria, así que no creo que tengamos ningún problema para adelante. Aníbal, hablar de Colo Colo, como lo dice usted, es hablar del club más popular por lejos de Chile, y es jugar en la institución más representativa de aquel país. El futbolista no solo se siente cómodo por lo que ha logrado, porque convirtió un gol clave para mantenerlo en la categoría, Colo Colo nunca ha descendido, pero si no también por el cariño de la gente, ¿eso es un combo para decir, para que él se quede? Sí, claro, claro que sí. O sea, mira, ustedes bien saben, mejor que yo, que pertenece al mundo del fútbol, que lo más importante para que se lleve a cabo una negociación entre un club y un futbolista, es que el futbolista quiera, quiera estar en ese lugar, esté contento, se sienta cobijado, se sienta querido y se sienta amado. O sea, tú puedes venir a decirle a un futbolista, mira, yo te voy a pagar diez veces más y te voy a llevar a Haití, o te voy a llevar a Colombia, o te voy a llevar a donde sea, y si el jugador no quiere, no se siente cómodo, no se siente querido, no se siente representado, no va a ir. Entonces, una de las situaciones que es lo que dices tú, Pablo se ha ganado a la hinchada Colocolina, a la hinchada Colocolina lo ama, lo quiere mucho, llegó en un momento muy difícil, como decías tú, marcó un gol muy importante, pero aparte de eso, ha seguido demostrando la calidad de jugador, y más encima, y por lo más importante, toda la calidad de persona, que fue un pibe muy joven, pero muy maduro, muy inteligente, muy aplicado, y la verdad, las cosas, que él se ha ganado el corazón de todos los Colocolina, así que, él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, talleres también va a ser un gran negocio, como se llama, con esto, así que, creo que es bueno para todos. ¿Cuándo fue, Aníbal, la última vez que tuvo contacto con dirigentes de talleres? Bueno, yo la verdad, las cosas, que yo no tengo contacto, hace, no sé, seis meses atrás, siete meses atrás, cuando hicimos la negociación, porque este tipo de negociaciones, uno las inicia, pero las terminan continuando, la gente que trabaja día a día en el club, que en este caso, nuestro experiente técnico, Daniel Morón, y Daniel, bueno, yo estuve conversando con él, hace un par de días atrás, y me estuvo comentando que hace una semana atrás, estuvo conversando con gente de talleres, y tratando de ver cómo se llama, cómo vamos a aterrizar esta situación, una vez que termine el Campeonato Nacional, estamos en contacto directo con ellos, a través de los caminos que corresponden, que son nuestros gerentes deportivos, nuestros gerentes generales, toda la gente que está involucrada en la administración del día a día. Perfecto, perfecto, Aníbal. Estaremos esperando entonces por esa situación. ¿Cuándo dijo que estarían ejecutando esa cláusula? ¿En qué día? Lo dijo al principio. 15 de diciembre. 15 de diciembre. Sí, me parece que es el día 15 de diciembre, porque nosotros terminamos el campeonato el día 5 de diciembre, 5 o 6 termina la competencia, y me parece que 5 días después de eso hay plazo para ejecutar esta acción. Te reitero, son contratos que están registrados en la NFP, son contratos que están registrados en todos lados, así que nada, estamos contentos con Pablo, estamos contentos por todo lo que está sucediendo. Aníbal, no le quitamos más tiempo, la verdad que ha sido muy gentil con nosotros. Bueno que sea lo mejor para todos, como dijo usted hace un rato, para ustedes, para talleres, y para Pablo sobre todo. Eso es, y a nosotros nos encanta poder tener estas alianzas con clubes como talleres, y el día de mañana con otro club también de Argentina, poder tener este tipo de alianzas, que al final son buenas para todos, porque no nos olvidemos que Pablo estaba en la reserva, ya estaba jugando en la reserva, y hoy día está jugando de titular en el equipo más importante del país de Chile. Entonces, lo importante es que estas alianzas se sigan haciendo, porque creo que es bueno para todas las partes, especialmente para el jugador. Así es. Aníbal, que tenga buen día, gracias. Bueno, un saludo a todos, hasta luego, gracias a usted. Lo mismo, lo mismo para usted. Aníbal Mosa, el presidente entonces del directorio, que está concesionando al Colo-Colo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!